Como una estrella al amanecer Lo conocí por un instante nada más Nunca me pude imaginar Que él sintiera lo que el amor nos puede dar Ni siquiera ser su nombre Ni sé de dónde viene Será el ángel de mis sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel de mis sueños Como la luna sobre un mar Una belleza que no se puede explicar Nunca me pude imaginar Que unos ojos me pudieran dominar Ni siquiera ser su nombre Ni sé de dónde viene Será el ángel de mis sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel de mis sueños Como una estrella al amanecer Lo conocí por un instante nada más Oyer Nunca me pude imaginar Que unos ojos me pudieran dominar Que unos ojos me pudieran dominar Ni siquiera ser su nombre Ni siquiera ser su nombre Ni sé de dónde viene Será el ángel de mis sueños Será el ángel de mis sueños La 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 Será el ángel de mis sueños La 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 esperar La 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 ¡Suscríbete al canal!